Han pasado los años y aquí estamos frente a frente La verdad que la vida nos sorprende Y recuerdo esos días cuando hablábamos mintiendo Que ninguno quería estar tan sentimiento Más que amigos, más que amantes Más que todo, todo y todo, más que amigos Nadie debe estar solo, cada vez me doy más cuenta Que la gente se engaña y cuánto es que se equivoca Que la vida es muy corta para pensar en vivirla Solo y triste no da, no te vayas nunca más Más que amigos, más que amantes Más que todo, todo y todo, más que amigos Más que amigos Más que amigos Y muy cerca Todo, todo Que hay con él Más que amigos En la eternidad Más que amigos Más que amantes Más que amantes Oh no, más que todo, todo y todo, más que amigos